Es un flagelo en el que la universidad tiene que estar atenta, tiene que estar posicionada y tiene que estar estudiando estos temas que están sucediendo tan tristemente en la sociedad. Esa es la idea, profundizar sobre el tema, incorporar la problemática a las currículas, a los debates. Yo creo que lo que es muy importante es que haya espacios permanentes de reflexión sobre el tema, por supuesto hay que incorporarlo a las currículas también, porque yo creo que hay mucha violencia invisibilizada o naturalizada, hechos que uno los puede considerar menores pero que son cotidianos en la universidad como parte de toda la sociedad. Desde el compromiso del Consejo Directivo y también el Consejo Superior van a estar adhiriendo a las movilizaciones del día miércoles al paro internacional que se da en 40 países, pero también seguramente instando a toda la comunidad a participar. Sí, por supuesto, eso es lo que resolvió el Consejo Directivo en nuestra facultad y también este Consejo Superior. Esa movilización se da, profesora, a la salida de otras movilizaciones de los trabajadores, no solo docentes, sino también de todos los ámbitos en torno a una coyuntura realmente muy compleja. Sí, la semana que viene va a ser una semana muy movilizada con movilizaciones de los docentes, con movilizaciones generales de los trabajadores y esta de las mujeres. Creo que todas las temáticas tienen relación. Gracias. 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 Gracias.